Se viene un grito de guerra en la bomonera el próximo domingo frente a Platense cuando Boca reciba al Platense de Palermo, el poné a los pibes. ¿Será algo tarde? ¿Por qué Ibarra caprichosamente y Boca han demorado en este tiempo, en este comienzo de año, la inclusión en el equipo de Langoni? Sí es tema de debate del periodismo. ¿Por qué hacen el contrafáctico y por querer tener razón la evidencia los supera y los abruma? Boca acaba de perder en Córdoba 2-1 y ¿saben qué? Debió recurrir a Langoni que fue el mejor futbolista de Boca en el final. Marcó el gol tras una buena sesión de Merentiel que casi no había aparecido en el partido pero que en la jugada del descuento de Langoni tuvo un buen engaño, un buen giro y un buen pase final para que entre Luka. El chico que le dio con sus goles el bicampeonato a Boca. El campeonato de Boca del año pasado fue por las atajadas de Rossi y por los goles de Langoni. Ahora, increíblemente, tal vez debamos debatir cuando vuelva Villa de la suspensión, para mí una suspensión de no menos de tres fechas después de una reacción increíble sobre Benavides, una patada, una agresión abrupta, inconcebible de Villa que no es la primera vez que tiene este tipo de reacciones. También hay que hablar de por qué Boca, a sus futbolistas principales, se les sale la cadena recurrentemente. Antes Benedetto purga una sanción de cuatro partidos, ahora Villa. La sanción a Villa no debe ser menos de tres partidos, indudablemente, por esa agresión. Ahora, el gran debate que debemos dar es que Villa, un jugador desequilibrante el año pasado, hoy es un jugador que no puede sacarse de encima a nadie, que no resuelve situaciones en el espacio reducido y que encima se hace echar a los diez minutos, condicionando todo el partido de Boca. No se quede con la imagen del final de Boca, donde hasta debió empatarlo con ese cabezazo de Figal tapado por Guida Herrera, porque en el mientras tanto hay un partido de un desorden táctico, postural, de un desequilibrio colectivo de Boca que aterra, que abruma, porque ha logrado Boca con ese desbalance, producto de lo mal que juegan hace tiempo ya Ramírez y Paul Fernández, otro de los caprichos de Ibarra y compañía, sostener en el equipo a futbolistas que hace rato no están en una buena actualidad. Después veremos si es el huevo o la gallina, si es lo colectivo que hace bajar lo individual o son rendimientos individuales que, en verdad, repercuten demasiado en la cuestión global del equipo. Porque las funciones de Paul Fernández y de Ramírez son demasiado importantes para que no se note su impericia, su inacción, su falta de rigor y músculo para no hacerlo sufrir mal a Varela. Este Boca ha logrado que Varela sea cambio por lo mal que juega y que Varela sea tema de debate porque queda invisibilizado por lo descompensado que está tácticamente, porque está obligado a cometer faltas y a ser amonestado. Ibarra debe estar obligado a reemplazarlo en el entretiempo. Boca sufrió desde el vamos por Orsini y su lesión a los seis minutos. Lo reemplaza Merentiel. Le llegó poco el juego a Merentiel. En las disputas que tuvo en lo aéreo no estuvo fino, pero después se redime o se reivindica en esa buena acción para derivar en el descuento de Langoni. Un Langoni que entró frenético, fresco, vivaz, chispeante, como lo hace siempre. Es inexplicable lo que hace Boca. Porque si hay algo para elogiarle a Riquelme y compañía, es la gestión que ha tenido en cuanto a los recursos de los jóvenes, en la proyección de los jóvenes. Ahora, es inexplicable que digan a los pibes de a poco. A los pibes nunca de a poco, cuando los grandes muestran estos niveles. Porque lo de Ramírez y Paul Fernández lo venimos viendo todos desde hace buen rato, en la Bombonera o en Córdoba, de local o de visitante. Juegan con la misma pasividad de siempre. Y hoy han dejado expuestos por la falta de criterio para ocupar bien los espacios en el medio a la defensa. A esa defensa de Boca que venía muy sólida y muy firme. Advíncula y Fabra no pasan al ataque. Lo de Fabra es para Diván. Lo mal que vuelve Fabra después que es convocado y que es citado por su selección es inexplicable. Es un jugador pesado, robusto, que no tiene el filo cuando ataca del año pasado. Los vaivenes que ha tenido Fabra a lo largo de lo más de 130 partidos en la primera de Boca. Fabra llega en 2016 a Boca y ha tenido picos muy altos y bajones muy pronunciados. Y ahora también está ante un bajón muy pronunciado. ¿Cómo lo gana Talleres? Siendo muy astuto y muy vivaz con un Villagra magnífico, jugándole a la espalda de Varela con Rodrigo Garro, con los movimientos en diagonal de despiste de Piscini, con la potencia de Michael Santos. Que ya había tenido una chance muy clara que le rompe el arco al chiquito Romero en una pelota donde da sobre el paro izquierdo. Ya eran anuncios demasiado importantes que Boca no tomó nota porque no tuvo tampoco la rebeldía para darse cuenta de por dónde pasaban sus defectos. Esto es lo grave, que ya no es cuestión de meter cambios de arrebato, sino de advertir dentro de la cancha que hay errores que no se pueden cometer desde lo posicional y desde las ventajas en cuanto a espacios que le permitía a Talleres abrumarlo a Boca de a ratos. Porque el gol de Michael Santos llega por una jugada tal vez desafortunada para Boca. Un enganche de Piscini que rebota en Bruno Valdés, rebota en Advíncula o en Fabra, si mal no recuerdo, y le termina quedando y habilitando a Michael Santos para sentenciarlo a Romero ya sin demasiado margen para el arquero de Boca. Donde para mí es responsable chiquito Romero y en la pelota del segundo gol que el equi González, el equi Fernández digo, es gol en contra del equi Fernández, le pellizca a Piscini, la pelota entró caminando y Romero que estaba jugado, es cierto, y se quedó muy parado, pudo haber hecho algo más y mostró poca reacción, poco físico, poca velocidad, luce pesado chiquito Romero para buscar otra respuesta ante una pelota que ingresaba lentamente. Era el 2 a 0 de Talleres y pudieron ser más, estaba para el cachetazo Boca en el segundo tiempo. Tal es así que en una muy buena maniobra por adentro donde Boca miraba y donde hay un rechazo hacia adentro de Bruno Valdés, a Ramón Sosa, al paraguayo que vino de gimnasia a reforzar talleres, la pelota le quedó para definir con el arco vacío, le quiso romper el arco y dio en el travesaño y pudo ser el tercero de Talleres. Pero Talleres pasó de perdonarle la vida a Boca otra vez a darle una nueva oportunidad, tal es así que Boca deja una imagen de relativa dignidad en el cierre con los chicos, por supuesto, con Ceballos y con Langoni en los costados, con X Fernández que le dio otro porte y otra presencia al juego de Boca en el medio, con Payero que debió ingresar por un Romero que otra vez volvió a la normalidad. Romero había tenido actuaciones muy lúcidas en los últimos partidos pero hoy entró en el bache de todo el equipo. Hay poco para rescatar, tal vez Figal, el ingreso de Langoni, hay muy poco para rescatar el individual de Boca y hay mucho para el aplazo del entrenador de Boca en cuanto a las formas, en cuanto al plan de partido, en cuanto a la poca de reacción para hacer de Boca un equipo más corto y más con mayor presencia y mayor personalidad. Es muy fácil hoy gobernarle el partido a Boca, es muy fácil dañarlo a Boca y es un equipo que según pasa el tiempo lejos está de evolucionar. En algún momento lo rescataron las individualidades y lo llevaron al éxito. Hoy con bajones muy pronunciados de sus jugadores más importantes, lo colectivo, como casi siempre en estos años o en este tiempo, no aparece. Boca carece de una personalidad de equipo. Pasa Ibarra, pasa Bataglia, pasa Russo, pasan los técnicos hacia atrás, miro hacia atrás y este pareciera ser un debate de otros tiempos que vuelve a emerger según pasan los años y eso que Boca ni siquiera puede optimizar la relativa calma de ser bicampeón del fútbol argentino. En el inicio de un nuevo campeonato con la Copa Libertadores arrancando allá recién por abril, Boca no hace pie con su fútbol y lo que es peor tiene rendimientos muy bajos y floja actitud, escasa rebeldía para darse cuenta de lo mal que juega y de las pocas respuestas colectivas que tiene para revertir situaciones. La solución la tiene adentro pero no se da cuenta, es con los pibes. ¿Saben por qué? Porque el público de Boca le va a tener más paciencia si la derrota es con los chicos porque con los grandes ya tiene un hartazgo muy importante. Hay jugadores que hace rato juegan mal y no pierden el puesto en Boca y en ese no perder el puesto ya el límite de la paciencia se pierde rápidamente. Por eso el descontento y el mal humor con cierta tozudez con cierto capricho porque los cambios los debió hacer en la semana para este partido y es inentendible que futbolistas que ya debieron salir antes jugasen como titular hoy. Las pruebas está con el ingreso de Langoni porque en la semana la explicación que dieron de la salida de Langoni del equipo rauda sin ninguna argumentación sin niveles que se impongan por sobre su presencia es insólita. Dicen que Langoni ingresó por lesión que fue de Villa en su momento o de Ceballos un poco después por aquella desafortunada lesión de Leyendecker y que como perdió el puesto o ganó el puesto por la lesión de un compañero ahora debe esperar. De ninguna manera puede ser un argumento cierto viendo este rendimiento de Villa y viendo que lo que se frustra es la aparición goleadora más importante que Boca ha tenido en el último año porque el último gol de un delantero en Boca lo había hecho briasco en aquel partido de comienzos de noviembre del año pasado en San Luis frente a Racing. Los goles de Boca de este año los marcaron Ron Caglia y Oscar Romero. Para que Boca vuelva a marcar un gol de un delantero debió recurrir a Langoni. Ven que es muy sencillo, es muy de fórmula lógica lo que le está pasando a Boca pero insólitamente por algunos caprichos y cierta tozudez no la quieren ver y han perdido tiempo. El tiempo de una derrota reciente en Córdoba y un empate frente a Central Córdoba en su casa. Demasiados puntos se de Boca en el comienzo del año solamente por tiros en el pie que se da, por decisiones inentendibles, desafortunadas y de creer que los grandes son mejor que los pibes o tienen mejores rendimientos que los pibes cuando está a la luz que los pibes a este Boca le han dado frescura y le han dado puntos importantes. Te leo acá, hincha de Boca, la seguimos de este duro golpe que Boca se da en Córdoba de esta derrota inoportuna y hasta tal vez evitable corrigiendo algunas cuestiones o no siendo tan caprichoso. Abrazo grande.